Y de amor, si estamos sola y de miedo, si no te olvidas que De aquí te he conocido, me enamoré de ti, no he dejado ni de pensar en ti No sé qué pasa a mí, no sé qué pasa, debías aquí Suiento que si, no me quise a mí, no te quiero decir Y yo te he conocido, me enamoré de ti, no he dejado ni de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti, de quererte amar, te enamoré de ti yo te quiero a ti, si me enamores yo solo te amo a ti, yo te quiero a ti, yo me enamore desde que yo te vi no he dejado, desde me metí, yo solo te quiero a ti, yo te amo a ti, yo te amo, te adoro, yo solo te quiero a ti, solo te amo a ti, yo te amo a ti, yo te ¡Suscríbete al canal!